Con ojos de panda y ganas de dormir, mi ángel de la guarda no lo conocí Me pongo las pambas y empiezo a partir, el pasado me habla y me veo partir Mendoza, soy un crimen de Dios por el don que me dio Con ojos de panda y ganas de dormir, mi ángel de la guarda no lo conocí Me pongo las pambas y empiezo a partir, el pasado me habla y me veo partir Mendoza, soy un crimen de Dios por el don que me dio, esto es lo que creció La calle nunca traicionó, que a veces me vi en sus líos Me río de todo lo que pasó, aunque de crío, no de perdidos al río Uno se nos ahogó y me la sudan sus gritos porque él se tiró De ahí la voz alta en el altavoz, si el beat te delata, maltratalo, no Pa' esto nací, rip it, non drama La copa del árbol me lleva a la rama y la cama me baila Con un neoteas del día de hoy, ando bollote a Island, yeah Pilotando un Skylark, bien, billetito de eso para cada mes Rellenando el colchón pa' poder dormir bien sin que rebote al techo Me chocó con él, me ha de estar satisfecho, una de choco y miel Porri, porri, eres OG, ornett, soy moreno, brownie, yo no win la creme No quiero tu shorty, homie, me aburrí Me hice un popurrí con lo que soñé Y es que yo doy un olincomodín como si pudiera cambiar el día que te conocí Y esto lo haré con lo sin ti Y esto lo haré con lo sin ti Y esto lo haré con lo sin ti Con ojos de pan y ganas de dormir Mi ángel de la guarda no lo conocí Me pongo las pambas y empiezo a partir El pasado me habla y me veo partir, me endó Soy un crimen de Dios por el don que me dio Con ojos de pan y ganas de dormir Mi ángel de la guarda no lo conocí Me pongo las pambas y empiezo a partir El pasado me habla y me veo partir, me endó Soy un crimen de Dios por el don que me dio Esto es lo que creció Esto es lo que creció Perdón por el agobio Yo, respirar da cáncer Yo, hey Perdón por el agobio, respirar da cáncer Por eso voy silbando con los bronquios tan campantes Me hago el muerto porque me busca la muerte Y no le sirvo de nada si no puedo ni levantarme Venga, dale dos más, que en verdad ya va tarde Dice mi hermano que mi forma de ser confunde Como pretendo no sonar de sombrío arrogante Ni el más cercano me entiende, yo creería explicarme Debes pensar en un cabrón cuando ves mi foto Parasito pega el tiburón Pez piloto, en el party hago chito, es mi modo No te necesito ni tus requisitos Peligrosos, latas, sin timón, estabilizador, realeta Todos mosca, por la mosca y su salida Me va grande tu expectativa También las botas de seguridad Y me salvan la vida Tengo el ying y el yank pero dándose la espalda La confianza del que cuenta con perdón y peca El cardio se acelera No hay momento de ponerlo a prueba No te va a faltar de nada el tiempo que nuestras vidas topan Dame algo de eso O de los esos vuelo la al tapa Se la descuide, se han colado, ocupa Creando ratas, guapa, te has pasado de coqueta De tu carácter no veo nada con mi cara en tus tetas La verdad, motivación emocional, sol y mosca Mallorca como un cóctel, dos caras, sol y sombra Pa' que me mire a la cara, la pongo en la Posidonia La toca si sale cara, Posidonia Posidonia Mallorca, un cóctel, dos caras, sol y sombra Pa' que me mire a la cara, la pongo en la Posidonia La toca si sale cara, Alga, Posidonia Gracias chavales Y un hermano lucha entre vida y la muerte A una moneda que gira quitando suerte A un pensamiento que pasa a tu subconsciente No sé si volveré a verte Es tan difícil pensar que casi no estás Es tan duro subir sin ti la escalera Y claro que cuesta echar la vista atrás Y no sabes lo que le rezo porque no te mueras Pero joder hermano, si eres solo un crío Casi del único de los que yo me fío Cuando fríe mientras fumábamos en el río Que esta letra es tuya pero que el dolor es mío Yo también noto como se llenan tus pulmones Con la misma sangre que yo escribo mis renglones Que eres mi hermano peque, que mi amor es sincero No me guardes arriba que aquí abajo yo te espero No quiero que te rindas loco, juntos podemos Lo dije hace tres años y en diez lo recordaremos Los buenos momentos que los dos pasemos y lo que pasamos Por eso hemos nacido pa' la lucha los dos juntos Que ahora es con la música, antes era nuestro asunto La fiesta la hice yo joder y como me arrepiento Es culpa mía que ahora no te quedas lento Para respirar tú solo Enganchado a la máquina, al hospital, tus chabolos Mis cimientos se derrumban como bolos No entienden lo que digo pero me han dejado solo Y un hermano lucha entre vida y la muerte Una moneda que gira quitando suerte Un pensamiento que pasa a tu subconsciente No sé si volveré a verte Y un hermano lucha entre vida y la muerte Una moneda que gira quitando suerte Un pensamiento que pasa a tu subconsciente No sé si volveré a verte 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 Natante, te loco Muchas gracias Por favor, definimos el siguiente finalista En tres En dos En uno Se la lleva Frankie ¡Vamos! 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 ¡Vamos!